Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Sierra y Selva por esta invitación. Y quiero comenzar mi presentación de hoy con estas, no sé si sabias o desafortunadas palabras que solemos recibir los técnicos o los agricultores cuando nos enfrentamos en algún momento o cuando estamos haciendo extensión agrícola. Yo tengo 30 años como agricultor. ¿Qué me van a enseñar a mí? Y la única conclusión que he consignado en esta presentación tiene en relación a esta frase que estoy poniendo como primera lámina. La conferencia del día de hoy tiene que ver con este nombre muy buscado por mí, Cosechando Éxitos. Estrategias para pequeños agricultores. Y vamos a tratar cuatro temas. Las limitaciones de las prácticas tradicionales. Las estrategias que agregan valor a productos frescos. Las estrategias que agregan valor a productos procesados. Y la estrategia del océano azul. No voy a tocar en el océano azul tan amplio, pero sí voy a desarrollar lo necesario como para podernos enfocar de qué se trata. Bien, vamos al tema. Las prácticas tradicionales. Dentro de las prácticas tradicionales o dentro de la producción agrícola en el mundo, hay tres aspectos sumamente estratégicos y que tienen que estar definidos antes de comenzar a hacer una producción agrícola. Estos tres aspectos ya tienen que estar planificados y definidos. El primero de ellos es las semillas. El segundo, el binomio o la interacción riego y nutrición vegetal. Y el tercero es la cosecha y la poscosecha. Como ustedes pueden ver, donde dice semilla aquí, que está con rojo, dice que la semilla, el genoma, determina el 50% del éxito o del fracaso. Luego vamos a tocar un par de ejemplos respecto a esto. Entonces, estos tres aspectos estratégicos en la producción agrícola tienen que estar definidos antes de. No se puede usar cualquier semilla. El riego tiene que ser de acuerdo a lo que se requiere el cultivo, la nutrición vegetal y cómo se va a cosechar. Y qué se va a hacer en la poscosecha. Y esto me llega a esta segunda lámina que he denominado los siete pecados capitales de la producción agropecuaria del Perú. Como ustedes ven, acá hay siete. Probablemente hay algunos más, pero estos son los que están definiendo y están marcando la producción agropecuaria del Perú. Y vamos a desarrollarlo uno por uno. Este es un material del año 2020. Lo he sacado, lo he tomado de la FAO. Me pareció interesante este informe y yo lo he adaptado a este sistema denominado siete pecados capitales. El primero, riego inadecuado. Inadecuada práctica de riego tradicional, muy antiguo e ineficiente infraestructura de riego. Primero vamos a reflexionar. No es posible que en el Perú estemos regando en algunas zonas como lo hacían los incas. Ok, ustedes me dirán, oiga, pero los incas desarrollaron. Sí, para su tiempo está bueno, estaba muy bien, pero para hoy no. Muchas veces es un error y un horror seguir regando de esta. La semana pasada di una conferencia en mi tierra, mi amada Arequipa, y alguien me preguntó, me dijo, oiga, ¿cómo usted quiere ponerle riego por goteo al cañón del Colca? Los suelos son muy duros. Le digo, sí, sí, yo sé que los suelos son duros. Entonces tenemos que seguir regando por gravedad porque así es milenario el riego. Sí, pues bueno, siga produciendo también lo que produce. Entonces, ¿por qué no se puede regar en el cañón del Colca por goteo? Si es una cuestión de tiempo y de cálculos que ya está resuelto. No es nada que se va a inventar. Claro, en la costa regará dos horas, tres horas. A nivel de Arequipa regará una hora. En el Colca probablemente tenga que regar 15 minutos y a lo mejor cada dos días. Pero eso ya está resuelto. Si quiere cambiar, como vamos a ver más adelante, tiene que influenciar. Y la infraestructura. Muy mal infiltrada. Cerca de Lima hay un valle muy bueno, muy bonito, muy lindo, pero que ría por gravedad. Claro, el agua no cuesta nada al año, ¿no? Pagar 100 soles, 200 soles, 300 soles por derecho de uso de agua al año es nada. En Villacurí los agroexportadores aproximadamente invierten mil dólares. Eso es lo que invertíamos. Entonces, si este valle se convirtiera, tendríamos dos valles, dos valles. Entonces, esto que está manejado muy tradicionalmente es un gran problema, el manejo del río. Luego tenemos la degradación de la tierra. Primero, por la mala elección de los cultivos. Y luego por el monoculto. Esto Arequipa lo ha sufrido y lo sigue sufriendo. Cebolla, 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 cebolla. Hace 10 años, una variedad podía tener una productividad efectiva por aproximadamente 15 años. Hoy no pasa de 8, 9 años, a las justas 10 años. Y es por esta muy mala práctica del monocultivo. Pero siempre dirán, ¿pero qué más hacemos? Bueno, siempre hay un qué más hacer. De hecho, en la Unión Europea hoy, a partir del año pasado, o a partir de este año, mejor dicho, el monocultivo está prohibido por ley. Si usted quiere hacer monocultivo, no le dan el agua. La licencia de agua es anual, no como en el Perú, que es un derecho, parece eterno, para regar como nos dé la gana, como queremos y cuando queremos. Si es un derecho, pero no para hacer eso. Entonces, esto tiene que cambiar. Y la mala elección de los cultivos es porque efectivamente no hay una investigación muy profunda. Hay un divorcio entre el agricultor que es pasivo y que quiere que le resuelvan todo. Los entes de investigación, llámese en el Perú el INEA y la academia para esto. Cada uno está caminando por su lado. Pero yo creo que el gran culpable es el agricultor que está esperando en forma pasiva a que le resuelvan todos los problemas. Expon tu problema para poderlo resolver. Creo que ese debería ser el principio desde mi humilde punto de vista. El tercer pecado capital, sin duda, sin duda, sin duda, el problema más grande que enfrenta el Perú. Uso limitado de semillas de buena calidad. El genoma en el Perú, o sea, la semilla que usamos, es cualquier cosa menos una semilla. Si no veamos los datos, solo el 13.4 por ciento del área sembrada en el Perú, hoy estimada en 4.2, 4.3 millones de hectáreas, usa semillas certificadas. Y miren todos los problemas que tenemos en el tercer párrafo que tiene este uso de semilla no certificado. Tiene limitaciones para coger los nutrientes que usted está invirtiendo. Tiene desequilibrios hormonales. Y otros. Soy agrónomo de profesión, pero quiero decirles que esto es la peor desgracia. Sí, voy a ser de violento. La peor desgracia que nos pasa en el Perú es el uso de semilla no certificada. No represento a nadie que venda esto. Y quiero analizar con ustedes esta lámina. Esta lámina es del dos mil veinte y podemos ver acá qué produce, qué semillas tenemos de buena calidad producidas por el INEA. Este informe dice que son doscientas veintisiete variedades de semilla que produce el INEA. Pero si ustedes ven a la derecha está la curva o la pirámide de rentabilidad del modelo estratégico de rentabilidad agrícola y determina que los commodities en general en el mundo es lo menos rentable. No estoy diciendo que no son rentables, es lo menos rentable. Y nuestro INEA produce el setenta y cuatro por ciento de semillas para commodities. Y representadas por aquí, por el algodón. ¿Qué más? La papa. Y el frejol. Pero si ustedes ven, hay dieciocho variedades de trigo. ¿El Perú tiene que producir trigo? Yo creo que esa es la equivocación más grande que comete el Perú. El Perú no debería producir un gramo de trigo. Y no me vengan con eso de la seguridad alimentaria. Es seguridad alimentaria con pobreza de los agricultores. La producción nacional está, creo, en menos de dos. Uno punto cinco, uno punto dos. Cajamarca produce el ochenta por ciento de trigo en el Perú. Sus agricultores están dentro de los más pobres. Huancayo está con dos toneladas. En Arequipa tengo referencias que en Tambo se produce cuatro. En Majes algunos dicen que se producía seis. Pero igual, igual. Y bajo este esquema de análisis es que me he permitido poner esto muy duro y pido disculpas al INEA. El INEA investiga y produce pobreza. No podemos estar metidos en este tipo de producción. Peor aún, cuando el INEA la produce. Esto debería producirla como es y como debe ser un privado. Es más, en Israel, si usted utiliza una semilla que no es certificada, el Estado por sí lo puede denunciar o cualquier agricultor por poner en peligro la producción nacional. Y no le dan licencia de agua. Como debe ser, no podemos seguir los agricultores en el Perú diciendo, bueno, no tengo plata y por eso uso cualquier semilla. Recuerden, está atentando contra el primer factor estratégico de la producción. No tenemos esto, el uso inadecuado de pesticidas y de fertilizantes. En lo del fertilizante, que es el segundo estratégico más importante. Vemos que en el Perú, solo el 44% de productores utilizan fertilizante KIT. Pero de esa mitad, el 75% emplea en poca cantidad. Y solo un 25% lo utiliza en forma adecuada. O sea, el 25% del área agrícola del Perú, de los que usan fertilizante, o sea, 250.000 agricultores, creo que son 3 millones, usan en forma adecuada. Pero no significa que están utilizando la curva de nutrición. Ese es otro tema. Por ejemplo, me hicieron la pregunta, oiga, pero el reo por gravedad no se puede manejar como el goteo. Sí, hay un estudio en la Universidad de Davis que dice, sí, usted puede ser eficiente manejando fertilizantes en riego por gravedad. Pero tiene que usar una norma simple. Seis aplicaciones. Cuando se usa menos de seis aplicaciones, cada vez usted está siendo más deficiente. Y claro, contaminando ríos, lagos y todo lo que pueda contaminar con los fertilizantes por ineficiencia. Pero me va a decir, y el uso de mano de obra es parte, es parte de la eficiencia y de la buena producción. Entonces, miren el gravísimo problema que tiene el Perú en la nutrición. Y por supuesto, ¿no? El Estado dice, vamos a importar uria. Como que la uria o el nitrógeno es lo más importante en la nutrición vegetal. No lo es. No es el elemento más importante. El elemento más importante en términos generales es el potasio. Que debe prevalecer sobre la uria. En un balance, por supuesto. Luego tenemos el tema de los pesticidas. El cuarto, la cuarta espada de democles. Acá tenemos un gravísimo problema en el Perú. Hemos subido el promedio de aplicaciones para una producción. Está entre 15 y 20. Teniendo a los pimientos y a los tomates sobre 20 aplicaciones por campana. Pero, ¿por qué? El último es lo que quiero decir. Más importante que combatir plagas es tratar a la planta malnutrida. Si usted tiene una planta malnutrida, porque es uno de los estratégicos, usted va a tener plagas y enfermedades. Y la adopción de tecnologías. Acá hay un serio colapso, un serio enfrentamiento entre las tradiciones muy arraigadas. La falta de conocimiento por casi la mayoría de agricultores y la adopción de tecnologías. Hay una resistencia. Como que si fuera mala, no son malas las nuevas tecnologías. No estoy diciendo que hay que desechar la parte tradicional por una tecnológica. No, hay que fusionar. Lo que se debe hacer, se debe hacer. No porque los incas, y perdonen que insista, regaban por gravedad. Eso es bueno. Hoy en el mundo agrícola, no es bueno, es malo. Entonces, tenemos que sacar y adaptarnos a las nuevas tecnologías. No estoy hablando de construcciones incas. Estoy hablando de cómo lo hacían. Y eso nos lleva a esto, a este análisis del 2015. Yo no creo que ha cambiado. Acá tenemos los comparativos de los rendimientos de los cultivos. ¿Cuál es el potencial? El potencial teórico de un cultivo es cuando las condiciones climáticas, edafoclimáticas, son las aparentes, más un genoma, o sea, una semilla de muy buena calidad. Pero esto probablemente solo se puede dar en invernadero, que no es la realidad. Entonces, bajamos al segundo nivel, que es el rendimiento potencial, donde también se toma en cuenta el genoma accesible y las condiciones edafoclimáticas. Esto nos puede llevar a un 80%. Este es el mundo de la agricultura en desarrollo, que lo vamos a analizar en un poquito más de tiempo. Pero luego tenemos este, el alcanzable, donde deberíamos estar, donde se manejan, ya están definidas las condiciones climáticas, el genoma de primera calidad, más riego y nutrición. Es el alcanzable. Pero los peruanos estamos en lograr menos del 50%. ¿Por qué? Porque no usamos ni el riego adecuado, ni la nutrición adecuada, ni el genoma adecuado. Además, todo eso provoca estos factores reductores de plagas y enfermedades. El promedio nacional está entre 30% y 40% de la producción potencial. Ese es nuestro nivel. Más pegado a 30 que 40. Y acá está este cuadro que desnuda todo, ¿no? Esto es creo que del año 2020, así es que no creo que haya cambiado. La agricultura de su existencia hace las peores salvajadas en cuanto a los tres referentes estratégicos que debe haber. Semilla, riego y nutrición y cosecha que viene por añadiría. 88% no está bien hecho. Y entonces pasamos a este tipo de agricultura, a este análisis. ¿En qué nivel de estos cuatro parámetros agrícolas nos encontramos? Entonces vamos a analizar uno por uno. Primero tenemos la agricultura de subsistencia, 88% de la agricultura peruana. Dice que es manual de baja producción porque no tiene acceso, porque no quiere, en la mayoría de veces, cambiar al uso tecnológico. Esa es la agricultura 1.0. Luego tenemos la agricultura 1.2, perdón, 2.0. Esto es a partir de 1950. Y su... ¿Cómo destaca? Porque existe mecanización. Esto fue lo que provocó la revolución verde, ¿no? El mundo tenía hambre y se necesitaba producir, producir, producir. Claro, vino la revolución verde y dijo, hay que producir. Échale fertilizante todo lo que pueda. Use pesticidas todo lo que pueda. Use lo que sea. El cuento es producir. Claro. Y destruyeron el sistema natural del mundo. No es culpa de la revolución verde, pero eso es lo que enfrentamos. Entonces, esto es la mecanización. Ah, pero yo tengo tractor. Si tiene tractor, entonces todavía está en una agricultura 2.0. Y luego viene la 3.0, donde ya entra, además, además de la mecanización, la automatización. Se comienza a usar datos para la producción y ya comienza a haber una leve preocupación por el medio ambiente debido al desenfreno de la revolución verde. Esto se da hasta el 2010. Esta es la agricultura 3.0. Y finalmente tenemos la agricultura 4.0. No solamente se usa mecanización, no solamente se usa automatización, no solamente se usa datos, sino ya se recurre a las herramientas digitales para tener una agricultura sostenible. Pero si el Perú tiene el 88 por ciento de agricultura sostenible, entonces, ¿qué somos? Somos una agricultura 1.0. Esa es nuestra realidad. En general, en el Perú, los agroexportadores probablemente sí ya sean 4.0. Algunas personas en Cañete y alrededor y no sé qué, probablemente sí. Entonces, viene este mapa que es de este año terrible, ¿no? ¿Dónde están las agriculturas? Entonces, como vemos acá, agricultura tipo 3.0 y 4.0 está representada por cuatro departamentos. ICA, un poco de Lima, un poco de La Libertad y Piura. Y el resto no, el resto estaría en, vamos a decir, dos o tres. Pero el Gran Perú, el Gran Perú es 1.0. Y todo este análisis que hemos hecho hasta acá nos llega, pues, bueno, y ahora, ¿cómo comenzamos a superar todo esto? Y acá voy a dividir en dos partes y vamos a trabajar, pero quiero que tenga esta innovación. Todas las estrategias que tienen que ver con el valor agregado requieren necesariamente, si esto no entra en la cabeza, no vamos a poder cambiar. Implementar una innovación en el producto para ofrecer al mercado, interno o externo, es lo mismo. Implica un cambio en la forma de pensar, ¿por parte de quién? Del agricultor, no del Estado, del agricultor. Si el agricultor, empresario, agricultor, no tiene ese cambio de forma de pensar, por gusto. El Estado puede traer a los 80 genios del mundo agrícola, en el cual no estoy, lamentablemente, igual no hablo. Y entonces decimos, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo agregamos valor a los productos frescos? Se dividen en dos, frescos y procesados. Dentro de los frescos existen cuatro estrategias. Algunas de ellas ya vamos desarrollando y vamos a analizar un poquito cada una de ellas. Esta es los requisitos que quiere el cliente. Y el mercado. ¿Y qué cosas tienen que ser los agricultores? Si no comienzan los agricultores a tomar en cuenta de esto, esto no funciona. ¿Qué tienen que hacer los agricultores? Satisfacer las exigencias de los clientes y de las autoridades del mercado de destino, interno o externo. Y tiene tres procedimientos de producción. Limitado o uso de insumos. Acá vienen los fertilizantes. Dejar de regar, dejar de fertilizar. Puedo decir la palabra y disculpe, como salvajes. Esto tiene que responder a una curva de nutrición. La otra estrategia es, una vez superada los procedimientos de producción, es los requerimientos que tiene el cliente. Hoy el mundo está dirigido por el sabor, está gobernado por el sabor. Y eso usted tiene que producir sabor. Y buenos procesos productivos. Esto es lo que tiene que hacer el agricultor. El agricultor. Nadie se lo va a hacer a él. Tiene que entender que tiene que entrar entre estas tres subestrategias para satisfacer a quién? Al cliente. ¿Y qué debe hacer el Estado? Acá está Sierra y Selva exportador. Aperturar mercados sanitarios. El otro leía, leía en un informe que Chile ya va a exportarle ciruelas secas a la India. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Siete años, apertura de ciruelas. Esa sí es labor del Estado. Certificar lo que estamos enviando. Desarrollar nuevas investigaciones en cuanto a variedades y manejo animal. No producir semilla para commodities. Este es el inicio. Desarrollar equipos técnicos para mejorar la producción. Pero no en el esquema que contratas, y no tengo nada que ver con esto, a los recién salidos de la universidad. No, esa no es su labor. Asistencia técnica real en el mundo se da con cuarentones para arriba. Mejor todavía cincuentones. En Israel, mi profesor, que era el Norplus Ultra de las frutas, tenía 70 años. Ese era el que daba asistencia técnica en frutas en Israel. No era un muchachín o muchachín. No tengo nada en contra de ellos. Pero este hombre le decía, ese problema lo he visto en la India, en la China, en Estados Unidos y en Sudamérica. Y se solucionaba el tema inmediatamente. Entonces, primera estrategia, cumplir los requisitos del mercado. No es yo produzco y tú te lo comes. Es cómo y qué quieres comerte para yo producir. Eso es lo que tienen que entender los agricultores. Luego tenemos, estos son, este es un ejemplo de esto. Esto se llama, yo le he puesto este nombre. Higos gigantes, la guata, cultivados con agua y resto. Es una quebrada que está en Arequipa, al lado de un distrito que se llama Pukin. La guata. Pukina tiene 200 hectáreas produciendo leche. Su ingreso per cápita, perdón, su ingreso mensual es 500 soles. La guata tiene 20 hectáreas y solo produce frutas. Y su ingreso es 1.500 por mes. Menos mal que no entró leche gloria a la guata. Y estos son los higos que quieren. Solo hay dos plantas, dos arbolitos. Estos son los higos que el mundo está consumiendo hoy. Luego tenemos la segunda estrategia que pueden hacer los agricultores. Dar a conocer a los clientes los atributos que tú tienes. ¿Cómo lo has producido? ¿Orgánico o no? ¿O buenas prácticas? ¿Cómo? Le tienes que decir, Ale, esto ha sido producido así. ¿Cómo puedes transformar este producto? Por ejemplo, estos higos de la guata. La materia clima que tú tienes acá. Mínculos medioambientales. Recuerden, la Unión Europea, desde el año pasado, no permite ya, por lo menos en café y cacao, que ingresen productos si ha habido deforestación o si ha habido explotación agrícola. Estos atributos se tienen que decir al mundo. Y lo tienes que exponer. Y son cinco donde se puede trabajar. La producción agrícola primaria. Buenas prácticas agrícolas. Agricultura regenerativa. ¿Qué sé yo? Manejo del recurso humano. Vínculos dentro de la cadena productiva. Comercio justo. Recursos naturales, que estás manejando bien el agua, que no estás haciendo lo que estás haciendo hoy, que eres sustentable. O también fijarte, esto es ya mucho más interno a los grupos culturales. El otro día me hacían una pregunta. México ha tenido un éxito terrible con las tortillas de maíz hechas snackas. Es la misma tortilla partida en pedacitos que los mexicanos se la comienzan a comer en Estados Unidos el fin de semana. Un éxito económico terrible. Yo les decía el otro día en Aniquipa, bueno, hagamos lo mismo con las humitas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Esto tiene que hacer los agricultores. No es una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad del agricultor. El Estado. Certificar que esto es verdad. Y tener la mayor información sobre los cambios exigidos en el mercado. Es lo que quiere el mercado. Pero que es así sería, es una fortaleza que debería tener Cierrezel. ¿Qué van a comer? ¿Qué se va a comer de acá de cinco años? ¿Qué se proyecta? Por ejemplo, el consumo de papa va a bajar. Oye, esto no les va a gustar a los papeos. Cuatrocientas, cincuenta mil hectáreas en el mercado. Pero va a bajar. Muy sencillo. ¿Su hijo o su hija come papas? No, no. Media papa. Entonces, ¿por qué cree que en el mundo va a pasar lo mismo? Se va a estabilizar más o menos en cincuenta per cápita al año. Los peruanos estamos casi en noventa. Ochenta y cinco. Da lo mismo. Eso en los próximos diez años va a bajar. ¿Y qué va a subir? Probablemente el camote y la... Algo. Pero esa es la información. Que sí es responsabilidad del Estado. Pero producir, obtener esta marca, no. Es responsabilidad del agricultor. ¿Y cómo? El otro día hablábamos de que los agricultores, los pequeños agricultores, no tienen forma de competir uno por uno. En ningún sitio del mundo hay un agricultor pequeñísimo que pueda haber competido solo. Todos tienen que estar aglutinados en una cooperativa o en una empresa ancla de florexportadores. Entonces, a través de esta empresa es que venden el producto certificado, como hemos analizado ya, y que hay cinco oportunidades de certificación. Pero el agricultor por sí solo no puede usar esa marca. Ese sello de certificación no lo puede usar. Solo lo puede usar la empacadora, los que lo aglutinan. Siempre. En el mundo entero siempre va a haber alguien que quiere pagar algo más. Pero entonces lo venderá y lo comercializará sin marca. No hay forma. Acá tenemos algunos ejemplos de las certificaciones. Luego, desarrollo, con el segundo, el desarrollo de cualidades más valoradas. Esto es todavía, si yo logro tener cualidades mucho más valoradas, eso es lo que tengo que vender. ¿Cuál es la diferenciación del valor? Funcionales, sabor, durabilidad, tamaño, atributos más valorados de la variedad, adopción de procesos más sencillos. Esto tiene que ser dicho por el agricultor y tiene que estos grupos de personas valorar. Les voy a enseñar una foto que es reciente, de marzo de este año. ¿Y qué hace acá el Estado? Centros de investigación. Acá tienen que entrar las universidades, los centros de investigación. Pero en un consorcio público-privado. ¿Por qué? Porque los consorcios no pueden investigar. El Estado no puede investigar lo que él quiere. sino lo que los agricultores y el mercado quieren. Y ahí tiene que estar el agricultor. ¿Cómo es posible que en el Perú se esté investigando trigo? Díganme. No, pues. Por eso es que estamos en una agricultura de 1920, de 1930. Eso los agricultores dicen, oiga, no pierda tiempo en hacer trigo, hombre. Vamos a investigar en otras cosas. Cosas como estas. Chile y Argentina comienzan a cosechar manzanas con pulpas de colores. Esta es una información de marzo del 2023. Todavía me está quemando en la mano. ¿Cuándo vamos a llegar a este nivel? ¿Cuándo los agricultores van a decir? O sea, si es reserva exportadora, le va a decir a los agricultores peruanos, oiga, el mundo quiere manzanas de colores, lo que usted quiera, que existe. Y el INEA tiene que investigar eso. Se va a demorar 10 años. No importa, pero es mejor comenzar hoy. Pero esto es lo que quiere el consumidor. Y eso es en lo que debemos estar. Lo de al lado es un tema del Japón. Cada sandita de esas puede llegar a 100 dólares. Claro, es muy puntual. Pero el otro día miro un ejemplo del Ecuador. Están vendiendo unas cajitas con una barrita de chocolate 60%. La cajita está hecha de cacao para reciclar. Es una preciosura la cacao. Y adentro hay un chocolatito, un cuadrado de chocolate con un hueco al centro que tiene una semilla de cacao que pesará 30 gramos. Pero le ponen hasta un papelito para que usted pueda desempacar. O sea, le están vendiendo una joya. Cuesta 50 dólares. Eso es lo que quiere. El mundo, el mundo, hombres y mujeres, no necesariamente quieren rosas. Regálele, pues, un chocolate a su esposa, a su novia, a su esposo. De 50 dólares, producido en el Perú. Pero como una joya. No es el chocolate. Luego tenemos el aprovechamiento de las ventanas. Temprano mucho. Oiga, pero ya el mundo, sí, el mundo está entrando a ver en qué momento. Pero hay que ampliar las ventanas. El Perú en eso sí, para eso sí nos puede servir los 83 climas que tenemos. ¿Para qué? Para poder ofertar todo el aire. Esa es la estrategia de Sudáfrica. Chile no lo puede hacer por el tema de clima. Sudáfrica también tiene dificultad. Pero nosotros sí podemos seccionar el Perú y dividirlo y decir, ok, podemos tener una exportación. Ya hay variedades de manzana que requieren menos frío para ser producidas. Hay que ampliar el rango. Y acá les quiero mostrar algo. Y acá, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene que ver la parte del transporte, los depósitos, los empaques, la autoridad sanitaria, que más o menos sí está caminando el SENASA. Debo reconocer. Pero los agricultores también hablan, miren acá, deberían estar en un ser vinagüe eterno entre cierre y selva exportadora y los agricultores. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué están haciendo los otros? Mientras nosotros estamos pensando en que las variedades y no sé qué, ya Chile y Argentina están produciendo de colores. Y miren, esta es nuevas aperturas de mercado. Australia, Corea, India. El próximo gran mercado en los próximos 30 años será el África. Porque son los que más van a crecer en población. Esto es de este año. Pero miren cómo ya el mundo está viendo dónde están los mercados nuevos. Les contaba de las ciruelas. ¿Alguna vez nosotros podremos despertar ciruelas a la India? ¿Cuántos años estamos de eso? Como a 20 años. Porque tenemos que encontrar las variedades, tenemos que encontrar cómo producirlas, dónde producirlas y luego de la producción introducirlas al mercado. Y eso en Chile les demoró 10, 7 años. Entonces, si sumamos todo eso, estamos como a 15, 20 años. ¿Cuándo vamos a empezar? Los agricultores. Entonces, acá llegamos, pasamos de las estrategias de los frescos a los procesados. Y acá solamente tienen dos. Tenemos que el desarrollo de productos derivados, esa cajita, esa cajita de chocolate y las diferenciaciones por marca. Y acá tenemos que también los agricultores. ¿Qué van a hacer? Productos derivados. Nuevos procesos. La tecnología de esto está acá. El otro día, por ejemplo, me preguntaba sobre la maca. Y todos piensan que la maca se vende en el mundo por un tema sexual, vamos a decirlo fríamente. Mentira. El primer consumidor de maca es Canadá. El primer productor de maca es la China. Y la razón por la que se la consume en maca es por un tema de energía de los mayores de 60 años. Algunos de nosotros ya vamos a necesitar maca pronto. Los jugos y aceites esenciales, los aromas. No se puede desperdiciar nada. Los ecuatorianos, a un paso, todo lo que se bota del cacao lo hicieron una caja. Todo eso es pues los productos derivados. No podemos olvidarnos de ellos. ¿Y qué hace el Estado en ese lado? Presta servicios de investigación. Deberíamos tenerlo loco al Estado. A ver, ¿qué más vamos a producir? El otro día estaba en una tesis del ICHU. Y me van a decir, ¿el ICHU sirve para algo? Es un producto derivado para producir tejas. La investigación la hizo la doctora Flores de la UTEC. El ICHU, el ICHU que estoy seguro que el 90% de los que están en esta reunión no sabía que servía para algo. Esas son las cosas que los agricultores tienen que obligar a su Estado, a su academia, para decir, ¿qué más hay? ¿Qué más hago? El otro día un amigo me pidió que haga una prospectiva de ver qué derivados hicimos un pequeño trabajo y nos dimos cuenta de que había tantas cosas por desarrollar. O sea, copiarlas primero, implementarlas y mejorarlas. No comencemos de cero. No es un pecado. No estoy diciendo copy page. No. Diciendo, tomemos de referencia eso y a partir de eso comencemos trabajando. Y luego el desarrollo de las marcas. Parece que los agricultores no queremos esto. Nos contentamos con vender a un tercero. No importa. Necesitamos desarrollar marcas, consolidar. Yo admiro mucho a este gran amigo que él ha logrado ver este café. De verdad que es bueno, de bueno. Encaforest. Tienen el éxito porque han desarrollado la marca. Es su marca personal de feliz. Encaforest. Todo el éxito del mundo. Pasó de vender café cualquier cosa a decir que él vende café de ochenta y cinco puntos de taza orgánico en Incafora. Y miren todas las certificaciones que él tiene. ¿Ustedes creen que este este grupo de agricultores que están en la cooperativa con Félix pierden plata? Imposible. Si no, llámenlo a Félix. No me ha autorizado a darle su número porque si no, yo se los doy. No busquenlo en internet. Y llegamos a este último. La estrategia del océano azul. ¿Y qué es un océano azul? ¿Qué nos permite? Leamos esta primera parte de un océano rojo. ¿Qué es un océano rojo? ¿Qué significa? Competir en el mercado ya existente. Peruanos. Vencer a la competencia. ¿Cómo lo saco del mercado al enemigo productor de papas? explorar la demanda ya existente. ¿Cómo puedo producir papa sobre papa? Y escoger costo. O sea, la agricultura peruana vive en la estrategia del océano rojo. Esa es nuestra realidad. Vivimos los agricultores metidos en esta estrategia. Y no nos, o sea, o no sabemos que existe la estrategia del océano azul. ¿Es qué es la estrategia? Crear un nuevo mercado. Uno nuevo. No nos importe la competencia. Lo que nosotros producimos es tan bueno que la competencia ahí está pataleando en su océano rojo. Nueva demanda. Esas manzanas de pulpa de colores es un océano. Y ya sabríamos que para nosotros llegar ahí estamos como a 15 años. Durante 15 años todos estos agricultores van a tener esa ventaja. Y finalmente procurar un mejor costo. Todo tiene que ver con el costo. La palta fue un semi oseano azul. Ahora no. Ahora tienes que competir por costos. Nunca más los costos serán lo que fueron. Salvo íbamos. Y ustedes dirán bueno pues tanto que habla y a ver que pónganos un ejemplo. Todos los vendedores de semilla de papa ¿qué son? Oseano rojo pues cualquier cosa. ¿Y qué podrían hacer los peruanos? Producir semillas de papa de acuerdo al ecosistema en que se desarrolla. Eso es un ese anasio. Tú Canadá estoy poniendo un ejemplo tonto. ¿Qué semilla de papa necesitas? En el Perú hay un sitio donde se puede producir. Tú tú Chile tú Argentina tú en el Perú hay un sitio donde se puede producir. O tú de Arequipa hay un sitio en el Cusco para producir tu semilla de alta calidad. Un genoma espectacular. ese es es crear un hay un hay un muchacho acá un un joven un joven ingeniero que ha juntado y está comenzando a producir semilla de papa. de ahí me copié más o menos la idea. En resumen si no se toma en cuenta los agricultores peruanos no toman en cuenta que existen tres aspectos estratégicos para la producción agrícola y dentro de ellos el genoma es el que es el más importante eres cualquier cosa menos agricultor. Dos toda estrategia que tenga que ver con el valor agregado implica una innovación por tanto un cambio del agricultor en su forma de pensar sea grande o micro no importa si no cambia de pensar no va a tener oportunidades existen cuatro estrategias para producir productos frescos requisitos credenciales calidades y aprovechamiento de ventanas existen si no usas una de estas estrategias estás fuera del mercado igual para los productos de valor agregado desarrollar productos acá entra el ichu que les había dicho y la diferenciación de marca si no te diferencias por marca no eres nadie me gustó mucho un nombre en Arequipa de tortas el mono goloso en torta me parece fantástica no sé si las tortas sean buenas pero eso miren yo la escuché una vez y hasta ahora lo tengo lo estoy diciendo en esta conferencia el océano tienes que inventar un mercado en lo posible esos higos gigantes de la guata sería un océano nadie los tiene solo hay dos arbolitos y esto quiero presentarlo porque si es una crítica esta foto es de este esto creo que no le hace bien nada va en contra de todo lo que hemos hablado hoy día esto que está acá abajo carretillas palos picos no es una innovación tecnológica eso no va a ayudar al Perú a ninguna y lo lamento por el señor que está parado ahí de verde hablando cualquier cosa pero más lo lamento por esos agricultores que están ahí sentados esperando que les regalen cuatro tonterías que no les va a solucionar la vida una carretilla y una lampa como hemos visto no sirve no sirve no sirve para incrementar la rentabilidad de un agricultor solo sirve para volverlo un buen lampero si es que la palabra correcta en conclusión una única en la realidad de la agricultura de hoy si un agricultor que realiza agricultura uno punto cero ochenta y ocho por ciento de los peruanos no está dispuesto a obtener nuevos conocimientos tecnología gerencia y estrategia para poder ser rentable tiene que abandonar la agricultura como medio de generar ingresos de otra forma vive un permanente engaño ya es hora por eso puse el reloj ahí si no estás dispuesto a esto no tienes forma de sobrevivir en la agricultura de hoy lo lamento pero es una verdad muchas gracias disculpen la emoción con Punche Perú Gobierno del Perú